Dejá de dar vueltas y contestame. Ariel, no es algo que se pueda contestar así nomás. Decime ya misma, si el delirio de que Kika viene del futuro es verdad. Si ella es Zoe, porque agarro a mi beba y me la llevo de acá. Sí, es verdad. Kika vino del futuro. Esa beba que está en ese pueblo es ella. Ahora, por lo que más quieras, no te la podés llevar, ¿me entendés? No lo puedo creer. Sol, ya te dije que no te preocupes. Es lógico que el cuerpo de Sebastián... ¿Camilo? ¿Quién habla? Simón, ¿qué le pasa a Torito? Ah, ahí te veo, ahí te veo. Acá estoy. De verdad te lo digo, puede traer consecuencias gravísimas. No hagas nada. Por Dios, una tras otra. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo? ¿Cómo que pasó? ¿Dijiste algo de Torito? ¿Hablaste conmigo recién? Yo te llamé del celular de sol. Por eso por ahí no... No, no sé de lo que me estás hablando, Simón. ¿De quién hablabas? ¿Cómo está Torito? ¿Qué te pasa, Torito? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Qué te pasa acá? Por favor, por favor, un minuto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No me asustes. ¿Qué pasó? Torito tiene una alteración en el botán, ¿no? ¿Cómo está? Fue un curso. ¡Gracias!